Abonado Hola amigos de nuevo, aquí estamos en una nueva entrega y hoy vamos a hablar del abonado. Bueno, el éxito de la fertilidad de nuestro suelo va a depender del grado de abono que nosotros aportemos. Tenemos varias formas, podemos abonar en superficie, incluso profundo. Los abonos de superficie generalmente suelen ser con verde, en verde generalmente esto no lo hago porque supone dejar una zona destinada a esto neutralizada, vamos, inutilizable durante ese año. Consiste en sembrar leguminosas, cereales, etcétera y luego voltearlos, es decir, rotularlos y dejarlos que se incorporen al suelo. El abono de superficie que uso es el compost, también podemos hacer abonos líquidos, como los purines, ese en mi caso no utilizo. Y luego los abonos profundos, el estiércol. El estiércol lo voy a utilizar siempre en un bancal, en el bancal donde van a ir los tomates, los pimientos y las cucurbitáceas y lo voy a incorporar durante el otoño. Lo rotularé y le dejaré ahí que se incorpore lentamente al suelo durante el otoño e invierno. De tal manera que estará, aunque cuando lo incorporo ya está descompuesto durante unos meses previamente. No podemos echar abono o estiércol fresco en el huerto y enterrarlo porque con la ausencia de oxígeno puede generar sustancias tóxicas. Así que el estiércol lo dejamos en un lado, lo dejamos que madure durante un tiempo y después sí que lo incorporamos. Y además hay que hacer una incorporación profunda. Yo lo he hecho en octubre, noviembre, cuando ya la cosecha ha pasado ya al ciclo productivo. Y lo entierro mediante la acción de un rotobato. Y así lo dejo durante, como ya he dicho, durante todo el otoño e invierno. Y luego cuando llegue a los cultivos voy a utilizar el compost de la compostera pero en superficie. Ya lo veremos. Bueno, aquí tenemos la compostera de este año. Esta hasta mayo del año que viene no se descompondrán estos elementos que tenemos aquí que son los restos de la comida. Restos vegetales, aquí tenemos calabaza, plátano, restos de cebolla, aquí unos restos de una coliflor, restos de hierba y demás. Y esto lo vamos a dejar aquí en reposo durante un año. Y en mayo del año que viene nos vamos a encontrar el compost muy descompuesto que es el que vamos a utilizar en superficie. Este no lo vamos a incorporar. Este lo dejamos siempre en la parte superior de la tierra. Y este, bueno, pues este aquí lo que vamos a dejar es que los microorganismos y macroorganismos como las lombrices, pues bueno, trabajen y descompongan. Y transformen esta materia vegetal en materia mineral que será nuestro compost, que es el que van a nutrir nuestras plantas. Bueno, aquí tenemos la compostera del compost que vamos a utilizar a partir de mayo de este año. Fijaros, está muy descompuesto, fijaros, con un característico olor, como a tierra, que no es a tierra. Es materia orgánica descompuesta por microorganismos. Y esos microorganismos, que están incluidas las bacterias, y una concretamente cuando se muere, deja un característico olor. Este olor, como que nosotros definimos a tierra mojada, realmente es el olor de una bacteria. Y que los griegos bautizaron este aroma como geosmina. Ellos pensaban que era como el olor de la sangre de los dioses. Esto es oro negro, ¿eh? Oro negro. Esto es oro negro, ¿eh? Oro negro.